Me dices que estás muy confundida y que no sabes qué hacer Me juras que me amas a mí y que lo amas a él Yo sé que solo soy tu amante y según tú no debo reclamar Bien, entonces no me vuelvas a buscar ¿No prefieres a él o te quedas conmigo? Yo, aunque me duela en el alma, no seguiré así contigo Porque solo me buscas cuando quieres sentirte amada Porque ese que tienes en casa no te lo hace muy bien ¿No prefieres a él o te quedas conmigo? Aunque me duela en el alma, no seguiré así contigo Porque solo me buscas cuando quieres sentirte amada Porque ese que tienes en casa no te lo hace muy bien Dime qué hago si para ti tan solo soy un reemplazo Amor, ya yo no aguanto estar contigo por tan solo un rato Para que solo me buscas cuando tienes ganas Cuando él te deja tirada en la cama Amor, ya yo no prefieres a él o te quedas conmigo Amor, ya yo no prefieres a él o te quedas conmigo Amor, ya yo no prefieres a él o te quedas conmigo No seguiré así contigo Porque solo me buscas cuando quieres sentirte amada Porque ese que tienes en casa no te lo hace muy bien Porque solo me buscas cuando quieres sentirte amada Porque ese que tienes en casa no te lo hace muy bien ¿Tú lo prefieres a él o te quedas conmigo? ¿Tú lo prefieres a él o te quedas?